¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Villa Crespo en una noche muy especial para el dueño de casa, aquí Atlanta recibe al Madro con dos realidades opuestas, el conjunto local necesita ganar para salir de la mala racha, ha cambiado el entrenador claro, enfrente está el tricolor de José Ingenieros que si hoy consigue los tres puntos, se mete en zona de reducido es un placer presentar al comentarista de esta transmisión al señor Edor Arramensoño, Laruso, ¿cómo estás? Buenas noches Señor Rema, ¿cómo le da? Muy buenas noches una noche muy particular, bien los decías porque estos dos equipos, si hablamos en lo futbolístico están lejos de cumplir esa campaña que pensaron los directivos o los mismos planteles o los mismos simpatizantes antes de comenzar este torneo es el segundo partido de esta fecha 14 del campeonato de la primera nacional y si nos fijamos en la tabla de posiciones ambos conjuntos están lejos de clasificarse a la parte final del campeonato no entra dentro de los 13 primeros por eso tienen que ganar por lo menos tanto uno como el otro los tres puntos en juego y veremos si lo logran después de los 90 minutos reglamentarios noche particular, noche especial, nueva iluminación para la gente de Atlanta por eso esta serie de festejos, esta serie de visitas ilustres si se puede decir, con pasado futbolístico y glorioso con la camiseta de Atlanta y la vuelta de un técnico que en su momento le dio el ascenso a Atlanta sí señor, no le fue bien en el último paso por Belgrano y también por el Deportivo Morón pero vuelve alguien que tiene un arraigo muy particular en esta institución momento de conocer los principales títulos de Atlanta y de Almagro en la voz de Jordán Galiquio hola Jordi, ¿cómo va? Buenas noches hola Carlos, ¿cómo te va? el abrazo también para el ruso, para Eduardo Ramenzoni ustedes lo decían, son tres los puntos de diferencia en la tabla de posiciones entre Almagro y Atlanta pero la diferencia radica también en las rachas porque Almagro viene de cuatro partidos sin conocer la derrota y Atlanta hace mucho que no gana y sobre todo en condición de local ya no está Walter Erbitti vuelve el uruguayo, el chano Alejandro Orfila, entrenador con el que consiguió el ascenso a esta categoría hace casi tres años un equipo que va además hoy no va a tener a Clusener en el once titular lo manda a la cancha Donato para darle más velocidad a la delantera por el lado de enfrente en Almagro una baja sensible en la defensa afuera Valdés se mete Mauricio Guzmán también a la cancha el polaco de Matei en el once de Norberto Paparato otra vez en la cancha de Atlanta esperamos por los equipos aquí en la platea Quique Rabina el Russito Rivolse lo que vos marcabas jugadores que han vestido durante mucho tiempo esta camiseta por supuesto está la familia de Rodolfo Bettinotti también con más de 320 partidos jugados en la década del 60 fin del 50, década del 60 el segundo jugador que más veces vistió la camiseta de Atlanta fallecido hace unos días pero la familia está presente escuchábamos a nuestro colega Cayetano y también a Sebastián Weinrach que hacían la presentación del nuevo sistema lumínico y un campo de juego, Jordan que también se presenta en muy buenas condiciones por lo menos desde acá arriba, ¿no? Sí, Ruso muy mejorado el campo de juego ustedes lo que contaban también de las torres de iluminación LED adaptadas también para lo que tiene que ver con las transmisiones de televisión actuales unas torres que se inauguraron allá por el año 1963 y que no sufrían ninguna modificación para bien como vemos en el día de hoy desde el año 2013 y partido también muy particular para Panchito Rago el arquero de Atlanta, ¿no? Sí, porque en el último encuentro ante Alvarado llegó a los 100 partidos el arquero que además en aquel tramo con Orfila tuvo un récord de más de 900 minutos sin que le conviertan Sí, 994 minutos sin que le conviertan tantos un récord de vaya indicta en esta institución una Atlanta que viene de perder 3 a 1 con Alvarado mientras que Almagro viene a empatar el clásico con Estudiantes 1 a 1 bueno, sorprende hoy en el dueño de casa la ausencia de Klusener Exactamente que es el goleador hasta el momento Klusener del conjunto bohemio ¿Jordan? Exacto, Russo con 4 goles un jugador con otra característica Donato el chico formado en Lanús que jugó la temporada pasada en Mitre pero tal cual ustedes lo marcan sale uno de los de experiencia vuelve alguien importante también en la mitad de la cancha como Maxi González después de haber estado suspendido Sí, sí ahí en la platea Charlie Carrió también, ¿no? Claro que sí que también durante bastante tiempo y con éxito vistió la camiseta de gimnasia Lima La Plata de paredes con muchos partidos en la primera Atlanta jugando en el ascenso Rodrigo Stalter y también también, sí señor fueron invitados especialmente para este partido tan particular cuando se han apagado algunas torres de iluminación para esperar la salida del equipo sí señor en una noche muy especial se viene uno Jordi bueno de a poco empiezo a divisar algunos suplentes Pechera Naranja empieza a moverse la manga la arenga para el lado de la cabecera se viene Atlanta Carlos Belgrano es el único líder 31 puntos San Martín de Tucumán 27 Brando Drogué 24 Chacarita 22 en las principales posiciones escuchá levanta el sonido la banda original en Villa Crespo así suena hermosa celebración no es para menos concurridísima la tribuna una de las cabeceras aquí está a nuestra derecha como vemos de los simpatizantes de Atlanta que no se quieren perder este partido tan especial tan particular para la gente de Villa Crespo y todos los juegos de artificio ¿no? sí faltaba Emelio Cardoso para la foto muy bien se pinta de azul y oro el León cuando aparece Almagro aquí está el conjunto visitante el equipo de paparato que sueña con ganar y meterse en zona reducido un estadio una cancha de Atlanta que está ubicado en un lugar importantísimo de la ciudad de Buenos Aires porque accedes fácilmente con una cantidad de medios de transporte contando los colectivos el tren San Martín el subte el subte que te deja dos cuadras el Movistar Arena que es realmente espectacular que le ha hecho mucho bien a la institución a lo deportivo teniendo en cuenta su rendimiento económico que da con distintas presentaciones de todo ámbito que se hacen en este Movistar Arena que se construyó ahí atrás de la tribuna donde está ubicada la la parcialidad local y estimado Ramenzoni así forma el dueño de casa así va Atlanta Rago será el arquero el fondo para Carrasco Alan Pérez Manuel García y Augusto Gallo mitad de la cancha para Galeano y su vuelta Maxi González y Ramón Fernández en el ataque estará Marcioni con el 7 Donato reemplazando a Clusioner y Bizanz los 11 titulares del conjunto Bohemio de Atlanta dirigido en su vuelta por el chano Orfila Alejandro Orfila así es segundo ciclo del técnico en el Bohemio la formación dedicada también a Maxi y Mora Paglione hincha del Bohemio y atentos en José Ingenieros así forma Almagro así va el tricolor Almagro Almagro de mi vida el conjunto visitante Emiliano González será el guardaballa armamos una línea de tres conformada por Guzmán Machuca y Dematey y su experiencia del zurdo con Leonardo Ferreira lateral volante por la izquierda lo ubicamos en un principio por esa zona por la derecha irá Maxi Rueda estará con Echni el ex jugador de San Lorenzo con Bolívar el mediocampista de Atlanta y Boasso el que juega en Colón de Santa Fe Enzo Fernández y Cerveto el goleador de Almagro en este campeonato con seis tantos el conjunto tricolor que lo dirige este hombre Norberto Paparato sí señor ex marcador central de Tigre por ejemplo correcto y de Almagro el árbitro es Sebastián Martínez acompañado por quienes serán sus asistentes esta noche Gisela Truco Matías Arevalo el cuarto árbitro un hombre de experiencia Eduardo Gutiérrez todo listo para el arranque Cerveto frente a la pelota ya estaremos repasando la agenda sí para colmo no hay nada de viento porque fíjate que no se disipa el humo de las bengalas estamos en Londres una noche estupenda en la ciudad de Buenos Aires hermosa estamos en mayo y parece que estuviéramos en primavera ¿no? sí yo te iba a decir primaveral no hay nada más feo que el frío Remessori no hay nada como el verano la temperatura de 24 25 grados ¿no? hay gente que le gusta el frío y se respeta por supuesto correcto sobre gustos no hay nada escrito bueno vamos está todo ok vamos a ver al magro la orden el árbitro toca la bola comienza el juego para Atlanta y para el magro el pelotón el pelotón es largo buscaba con Echny no podía con Echny la salida es con Gallo viene Gallo la tirosa adelante pasa Gallo la devolución es de Fernando Andes va Gallo se le va la pelota finalmente al costado por eso el lateral es para el conjunto visitante ya estaremos repasando los suplentes de ambos conjuntos esta fecha 14 que comenzó más temprano con la gran victoria de Santelmo 2 a 1 en la isla ante el Deportivo Madryn en la famosa isla Maciel ya viene Oscar Donato vea el sombre el anus no la pudo controlar por eso otra vez repone con las manos en este caso Ferreira ya lo va a hacer Leo si Machuca es el que toma marca de esa línea de 3 del centro hacia la derecha Guzmán va por el centro y de Matei es el tercer defensor al Madrid la pelota ahora terminaba rebotando finalmente Marcioni la termina recuperando Atlanta avanza el Bohemio la pide Donato viene Marcioni Marcioni coja hacia atrás se apoya en Gallo tiene que dar la vuelta juega Gallo el toque de primera de García entrega mal García respondía Ferreira después hay falta aplica bien la ventaja el árbitro el cambio de frente para Carrasco la viene a dominar Carrasco la presión es de Enzo Fernández juega Carrasco el toque por abajo la levanta bien Galeano llegaba Fernández lo podía Ramón le queda otra vez a Galeano Atlanta en la pelota viene Galeano tiene que dar la vuelta juega Galeano la apertura para Alan Pérez de primera para Galeano la pide otra vez Pérez pesa Galeano y pasa falta en la mitad de la cancha la infracción sobre Galeano tiro libre para el Bohemio muy buena pisada de Galeano el hombre que va a generar fútbol en el elenco local vamos a reconstruir la línea defensiva de Almagro después de este ataque viene el centro va pasado llega Marcioni no, no va a llegar termina recuperando Enzo Fernández la deja salir porque el lateral es para Almagro teniendo en cuenta lo que planteamos con la placa de la formación porque es una línea de cuatro defensivamente hablando con Ferreira jugando sobre la derecha con Machuca con Guzmán y con Dematey la línea defensiva de este hombre ya lo va a hacer Dematey a todo esto como arrancó el Chano muy activo una vez que recupera la pelota pide movilidad rápido para moverla la sacaba Guzmán no puede ser Beto levanta García Atlante y la pelota viene Galeano apunta al área la pide Donato el centro de Galeano se termina resbalando a las manos de González ya la tiene Emiliano ante una muy buena concurrencia aprovechemos Jordi suplentes del conjunto local bueno, esperen la chance con el 12 el arquero Sumabil Colombo Gramicino Evelio Cardoso Berterame Pedroso y Klusener el pelotazo largo responde Pérez la dejó corta viene Cerveto el remate de Boazzo por arriba del travesaño aviso Almagro probó Boazzo bien de punta bien de punta en el conjunto de Almagro está por supuesto Cerveto y el que lo acompaña es Konechny el número 10 pasa acá Guzmán recupera Marcioni la baja para Galeano la pide otra vez Marcioni viene Galeano Galeano no pudo pasar este es Enzo Fernández la suelta Enzo Fernández viene para Konechny Konechny ya la tiene Rago completamos los 4 hombres que van en la mitad de la cancha en el conjunto visitante Rueda por la derecha está Bolívar como medocampista central a la izquierda está Boazzo y bien sobre el extremo mencionado sobre ese lugar donde aparece la pelota está Enzo Fernández con la número 11 Bolívar el ex hombre de Atlanta ¿no? exactamente uno de los 3 que hay en la noche que vistió las 2 camisetas los otros 2 están en el banco local Fernández viene Enzo la pide 3 Bolívar Enzo la termina perdiendo Ganavin Marcioni va Marcioni se muestra Donato la soltó bien ahora para Bizanz buscaba Donato pelea el lateral es para Atlanta en ataque ante la marca de Guzmán ya lo va a hacer Carrasco la pedida de Donato Marcioni pegó en la mano la pelota sí señor termina rebotando en la mano de Dematey por eso y tiro libre para Atlanta se enoja al vikingo pero tiene razón el asistente mirá hay un manotazo de Dematey lo parece le va a pegar Ramón Fernández el centro partirá desde la derecha Enzo Fernández discute con el asistente número 2 va Atlanta por arriba se mueve Alan Pérez no falta García nadie de Almagro para la contra se ilusionan en Villa Crespo buscando romper la paridad bueno tranquilidad muchachos lo llama la machuca mirá que lo estaba tomando García ¿no? habla con Alan Pérez se acerca también Marci González basta se terminó va a levantar Fernández le va a pegar el 10 va Atlanta por arriba el centro de Fernández el camisazo para despejar Bonet no podía sacarla buscaba a Galeano termina despejando finalmente Guasso y ahora a correr con la contra viene Gonesni Gonesni la pide Enzo Fernández a ver qué hace Fernández el centro de Fernández a las manos finalmente de Rago Jordi sí señor y la visita que suplentes tiene bueno la visita que además tiene un técnico que está mucho más tranquilo de brazos cruzados paparato Aracena de Lorenzi Basualdo Sibeti Ramírez de Arroz y Marcado Marcioni buen ataque viene Marcioni Atlante y la pelota juega Fernández la soltó muy bien para Gallo el toque por abajo buscaba Dizanz la saca el Madro la termina recuperando Fernández Boríbar Galeano y este le pega Galeano la soltó muy bien para Carrasco el centro de Carrasco y tal Galeano 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 de Atlanta apareció el Messi apareció Vizanz a los 7 minutos de este primer tiempo después del muy buen centro de Carrasco Atlanta gana en Villa Crespo el Bohemio 1 Almagro 0 excelente diagonal del extremo fíjate este es Galeano quien está cerca siempre por lo menos en estos primeros minutos Boazzo y después la aparición como levanta la cabeza como le gana la espalda a Ferreira estamos hablando de Dizanz y fíjate que lindo cabezazo estupendo tipo palomita como estamos acostumbrados a decir ante ese tipo de acciones a los pocos minutos arranca ganando el Bohemio Jorland tercer gol para Vizanz en el campeonato ya le había marcado a Güemes y a Flandria hay que verlo Orfila le pide que sean totalmente agresivos cuando tienen la pelota que encaren que vayan seguros hacia el arco rival ya gana Atlanta 1-0 juega Boazzo la tiene de Matei viene de Matei ahora Boazzo responde el Magro la pidenza la levanta para Fernández no es preciso el pase por eso la tiene Rago así como señalamos que Boazzo está muy pendiente atento a los movimientos de Galeano en Atlanta también Galeano no lo deja suelto al 7 de Almagro viene Maxi juega González la salida es con García el piloto azul largo de García la rebotó muy bien Donato y viene ahora Galeano va Galeano dale Galeano jugó por abajo Galeano aprovecha el rebote el despeje revienta ahora Ferreira no la pasa bien Almagro en el León levanta Carrasco termina recuperando finalmente Guzmán ya se la deja Emiliano González buen arranque de Atlanta en estos primeros minutos más allá del resultado a su favor con la agresividad donde encara el partido la última línea está ubicada a 20 metros aproximadamente de la línea del área grande de Rago tal cual lo que marca ruso Orfira le pide que no retrocedan que sigan plantados bien adelante Alan Pérez la termina regalando este censo Fernández viene ya la cruza Fernández la baja Cerveto llega Boazzo ante Rago muy bien el 1 en eso tienen que estar muy atentos a los marcadores centrales tienen que ser rápidos para retroceder teniendo Almagro tanto campo por delante libre desde la última línea a la cara de Rago está barbo del primer tiempo de Matei Ensa viene Fernández metía con Esni gana bien con Esni juega Boazzo toque para abajo con Esni Boazzo buena triangulación Pico Ferreira Pico Ferreira primero pasa por Rueda lo deja Ferreira el centro de Ferreira llegaba del otro lado Ensa Fernández viene Ensa Fernández va hasta el fondo mete en centro esta vez le entregó mal responde Atlanta y de vuelta el primer tiempo termina robando bien Rueda viene Rueda al centro y está está por Rago está por Rago extraordinario sensacional lo tuvo con Esni y si Ruzo por Rago esto sigue 1 a 0 pero podemos decir que la encontró esa pelota mirá vos la presión de Rueda como ejerce su efecto ante la salida que quiso hacer por abajo Alan Pérez se la lleva por delante fíjate con la pierna como queda claro en esta imagen un toque de suerte para el fondo de Atlanta lindo partido tenemos por delante la virtud del arquero es que sale a tapar con todo el cuerpo exactamente así es así es pero vos sabés que en este tema una pizca de suerte tenemos que tener correcto exactamente es fundamental decime Jordi mano en el rostro de Paparato no podía creer la pelota que le tapó Rago a Conecni y atentos a las pelotas cruzadas después del gol la indicación del ex marcador central va saliendo Pérez González viene Maxi a ver que hace González cabeza levantada la apertura es para Gallo la domina Gallo el toque por abajo viene Oscar Fernández va Ramón González se asesca en la mitad de la cancha la domina García Atlanta y la pelota avanza el bohemio se mueve Donato llega Marcioni viene el centro para Donato el rebote sale el arquero gana Donato termina recuperando González bien por el 1 otra vez esa pelota en diagonal metida en profundidad en este caso para la llegada de Donato un tema táctico Donato por cruzonear lo que decidió Orfila si una decisión del entrenador que llegó el martes que el miércoles ya paró un equipo y se terminó decidiendo por el ex hombre de Lanús Ferreira el toque para abajo termina recuperando bien la pelota Atlanta la soltó Fernández Marcioni va Marcioni la pide Galeano otra vez Fernández va Ramón Fernández Fernández la cruza para Carrasco lo hace retroceder Carrasco se apoya en Alan Pérez viene Pérez del otro lado está solo Gallo la pide García primero pasa por el central este es García va García se muestra Gallo Gallo el toque de primera termina rebotando después en rueda por eso el lateral es para el dueño de casa no, no no se puede sancionar como penal pero pidieron penal sobre Donato Galicchio no, no fue fue leve el reclamo amonestado Bissanz por esta mano en el rostro Ferreira si, si pero aparte siempre con cámara lenta la imagen correcto se modifica claramente lo que no parece parece ser y lo que parece ser no parece está bien ahí está algo te entendí excelente Manu Esquivel y toda la gente del móvil por supuesto en cada uno de los detalles hoy estamos con Dotto Edo con Carnevale con Fiotti que está en deuda va saliendo Atlanta con el pelotazo largo la viene a buscar Donato cae Donato y ahora Bissanz que gale Bissanz al arco pasó Cerquita pasó Cerquita lo tuvo el Messi se lo perdió Bissanz está decidido es vertical sale rápido cuando tiene campo por delante es agresivo igual se tiene que exigir el arquero porque no se puede jugar a que la pelota se va afuera de ninguna manera lo marcaba Russo en tu comentario pero uno de los primeros detalles que se le ve a este Atlanta es la agresividad sobre todo cuando tiene la pelota una vez que consigue la pelota no da muchas vueltas encuentra el espacio justo como para profundizar para ser directo aquí no salta con Edge ni por eso cobra la falta a favor del conjunto bohemio y están todos los equipos tan apretados que con este resultado corregime Jordi Atlanta lo alcanza Almagro con 18 unidades claro por eso hablábamos en la apertura que no era tanta la diferencia en puntos sino de momentos de rachas correcto levanta Pérez el despeje es en la mitad de la cancha metía Gallo pelea Ferreira va a buscar Fernández le queda el Messi va Bissanz mete con todo Ferreira yendo al piso rebota en Bissanz por esos laterales para Almagro si las estadísticas de los enfrentamientos entre Atlanta y Almagro por un capo de las estadísticas aquí en Atlanta por Edgardo Imás dice que sin contar este partido han jugado 70 veces 27 ganó Atlanta 21 ganó Almagro y 22 terminaron empatados parejo el historial bastante parejo si Marcioni va Marcioni la tiró por un lado la fue a buscar por el otro y llega llega Marcioni mete el centro la termina sacando de Matei no la está pasando viene Almagro ahora termina recuperando Bolívar Bolívar la pierde ganó bien Maxi González y juega ahora Fernández viene Ramón Fernández toque por abajo la aguanta Donato no hay falta Bolívar sale Almagro ahora rueda Bolívar la termina perdiendo rápido el equipo de paparato pide García juega García la apertura es para Gallo a ver que hace Gallo la pide Fernández Gallo pierde con rueda mete Gallo lateral para el conjunto visitante a propósito de lo que contaba Russo el primer partido entre ambos se disputó en 1920 mejor dicho iba a disputarse en 1920 porque Almagro no pudo juntar los 11 para disputarlo le dieron ganado el partido Atlanta y recién en 1921 pero más de un siglo de enfrentamiento entre Atlanta y Almagro toda la información en la voz de Jordán Galiquio Marcioni la baja llega Galeano antes de Matei y ahora Enzo Fernández hay falta sobre Enzo tiro libre entonces para el tricolor ahora cuando va a buscar la pelota bien arriba en el terreno de Almagro pero cuando se ve superado un jugador de Atlanta como en este caso el lateral Carrasco comete la infracción corta rápido corta rápido para que no una falta táctica si se puede decir correcto si señor pero es entretenido el primer tiempo si por supuesto claro que si 17 minutos ya te gusta Galiquio si y les cuento un detalle porque lo veo a Gallo que se esfuerza para cambiar el aire todo esto de aguerrido que tiene Atlanta hay que sostenerlo los 90 lo digo pero vos sabés el nivel se puede mantener a lo mejor una gran parte del partido pero si jugar al mismo ritmo los 90 minutos es medio complicado muy complicado lo que pasa que es el ímpetu es la noche especial el cambio de técnico entonces el jugador de Atlanta estaba más que motivado se quiere mostrar además viene Alan juega Pérez Carrasco viene Carrasco la pide Galeano primero pasa por Maxi este es González se acerca en la mitad de la cancha García se muestra Gallo viene para Gallo la marca de rueda a ver que hace Gallo Gallo quiere pasar no puede termina rebotando en rueda el lateral es para el bohemio Gallo es de las divisiones inferiores de Atlanta no llegó de Talleres de Córdoba ahora te cuento la historia Ruso viene Fernández Gallo Fernández buena devolución para él se fue la pelota finalmente eso marca el asistente número uno Galicio vos ya sabías yo sé de lo que usted me va a hablar de algo que empezó el 16 de marzo pero claro corazón hasta el 18 de mayo censo nacional de hinchas de Teis Sports es muy sencillo a través del código QR que aparece en pantalla vos podés votar por tu equipo primera división ascenso o entrás en la página teisports.com y votás tenés tiempo hasta el 18 de mayo casi que no quedan excusas igual vos ya tuviste que cambiar de equipo porque azul no está no correcto perfecto muy bien no está azul no no estábamos buscando un anexo para poner a Lumi me tía con esos galiquios hasta hace un par de fechas y ya está y viene Almagro ahora Lapid de Cerveta viene el centro va pasado la termina recuperando ella este es Fernández Fernández viene Fernández apunta al área termina rebotando en Carrasco y tiró de esquina y favorece al equipo de Paparato ascenso el estado puro en la pantalla de teisports con la producción de torneos le puede pegar Enza levantará Fernández no ahora se va Fernández va Rueda para pegarle prestó atención a la área porque está Machuca porque no falta Dematei al rebote va Enzo Fernández va a levantar Rueda el centro de Rueda va pasado el cabezazo al medio buscaba Servito el despeje y la pelota lateral ya lo va a hacer Ferreira va a jugar Leo jugó rápido viene para Inzo Inzo termina rebotando la pelota del nombre de Atlanta eso indica el asistente número uno Gisela Truco fijate Gisela está como uno siempre la veíamos como asistente dos en los partidos hoy está como uno una muy buena asistente totalmente claro que sí le va a pegar Rueda el centro partirá desde la derecha levanta Rueda buscaba con Esni el despeje finalmente la levanta Bolívar fácil para Rago sale Rago el pelotoso largo buscándolo Marcioni viene Marcioni la marcha de Bolívar Marcioni ataca Atlanta buscando el segundo Marcioni este Fernández Ramón otra vez Maxi González García tiene que dar la vuelta García Alan Pérez la pide Carrasco por la derecha juega Pérez viene para Carrasco Carrasco cerca lo tira Galeano la levanta para Donato la bajó Donato toca Fernández quería jugar de vuelta con Donato no fue preciso el pase cortó bien Guzmán y sale ahora Rueda va Rueda le va a pasar Ferreira Rueda la pierde mete con todo después lucha con Bizanz gana Enzo hubo falta sobre Enzo Fernández no pero no pero primero fue falta de Enzo Fernández al jugador de Atlanta que lo tomó del cuello si a Maxi González que está enojadísimo si claro después le dieron a Enzo también claro si si por supuesto el hombre que jugó sobre izquierda que se cruzó toda la cancha va saliendo Guzmán el pelotoso largo sin destino no termina recuperando Gallo la pide Rago Gallo gira la saca hacia adelante este González este con Esni hay falta tiro libre para Atlanta entonces me preguntaba Russo de Augusto Gallo tiene 21 años se formó en las inferiores de talleres tiene buena buen manejo de balón porque era extremo por izquierda con el tiempo lo fueron llevando hacia el lateral viene Messi Vizanz autor el único tanto que tiene el partido a ver que hace Vizanz va el Messi el centro de Vizanz sale el arco a las manos de González veremos si se queda definitivamente por la derecha Vizanz y Marciori por la izquierda un 4-3-3 lógico bien bien característico es el que utiliza habitualmente Orfila correcto si señor fue a Guzmán presionado salió mal González le quedó a Vizanz viene el Messi va Vizanz el taco buscaba a Galeano el rebote y la pelota al córner ahí tiró de esquina y favorece Atlanta le llegaba el malón al arquero González la rechazó como pudo mal por eso terminó normalmente en los pies del jugador de Atlanta mirá la concurrencia el público de Atlanta ha venido un gran número en esta noche especial le va a pegar Fernández va a levantar Ramón está Pérez no falta García va Fernández vamos bueno en el área pasa de todo le maté y Alan Pérez sí Alan Pérez el primer central allá lejos del segundo palo otra sugerencia más otro llamado de atención ya tuvo uno una Marisa para Rampe y para Demater bueno en la próxima si la pelota está en movimiento penal o falta o falta a favor de Almagro correcto eso reclama Marfil que no avise más y si está en movimiento que cobre le va a pegar Fernández bueno siguen a los marotazos pasa de todo el centro de Fernández el cabezazo afuera el cabezazo afuera lo tomó Donato ahora en el área pasó de todo casi le saquen la camiseta de García pasa de todo pasa de todo mirá mirá la camiseta de García mirá y después sigue Alan Pérez con Demater pero es penal del jugador de Almagro penalazo para qué llama la atención si después cuando la pelota está en juego se hace el desentendido el otario como se dice bueno repasamos que amonestó antes de la ejecución del tiro de esquina entonces al número 2 en Atlanta a Pérez y al vikingo a Nicolás Demater y en Almagro pero es borromenzo de Nicolás con razón exactamente pero no te asustes cobrás penal ya sea del área de Atlanta o en el área de Almagro si señor viene Ferreira ahora si lo vimos nosotros desde acá que estamos a 200 metros totalmente pero aparte es como que saca la vista porque sabe que esto no lo puede solucionar y para no comprometerse deja seguir Guzmán juega Guzmán Machuca presionado toca hacia atrás atento González con lo justo Emiliano la pelota al lateral pero paparato decir a los muchachos a los que dirigís que cuando no se puede salir jugando de abajo bueno tirar a dividir fijate que los errores que cometiste que no pudiste salir del área y el susto que se pegó con el arquero González yo entiendo que es lo que se practica en la semana el salir por abajo buscando el hombre libre como se dice habitualmente ahora si te vienen a presionar está en la inteligencia del jugador saltar líneas exactamente pegale para arriba sacate el compromiso no le hagas pasar un susto al arquero bueno llamado atención ahora para Orfila que hablaba con el cuarto árbitro con Eduardo Gutiérrez porque ya le deben haber avisado que era penal para Atlanta sí pero que no hable más le pidieron al técnico del bohemio difícil ¿no? de conseguir eso al menos con los árbitros le piden está saliendo Carrasco la vez que Orfila hoy lo enseñó a Jordi a hacer mate a cómo cebar un buen mate ¿ah sí? sí, sí le explicó que primero hay que poner un poquito de agua fría ¿no? claro yo le fui preguntando porque me imaginé que como buen uruguayo lo debe preparar bien y sí y creo que tenemos la misma escuela él le debe salir mejor sin dudas viene ahora Bolívar va Bolívar el remate al arco Rago sin dar rebote se queda con la pelota es bueno lo de Bolívar el recuperar esa pelota y recorrer 20 metros fíjate para después pegarle de manera no certera se amortigua en el pie de la Atlanta también ¿no? ese tiro del mediocampista central que vio la chance de pasar al ataque y lo hizo el partido se encarajinó un poco ahora ¿no? ¿se qué? encarajinó ¿se complicó? bastante friccionado está en este momento viene a buscar Cerveto había posición adelantada estaba dolorido el goleador en el piso Cerveto a ver se viene una manilla estaba adelantado por poco pero adelantado ¿no? correcto no creo que haya sido tan fuerte la entrada de Rago sobre Cerveto ¿no? buen delantero que tiene la categoría sin dudas uno de los goleadores del campeonato exacto con seis con el roperito Lautaro Díaz y con Enzo Díaz bueno hubo un amonestado en el banco de Atlanta me parece que terminó siendo para el técnico porque no pudieron divisar quién era gran momento el de Lautaro Díaz teniendo en cuenta cómo está Dálmine ¿no? exacto sí señor con pasado en estudiantes de Buenos Aires correcto de hecho convirtió frente al equipo de Caseros por doblete aquella noche justamente en Ciudad de Caseros un muy buen delantero que tiene también la primera nacional fecha 14 del campeonato viene Fernández va Ramón la soltó bien para Galeano Galeano la apertura para Marcioni otra vez sobre la derecha viene Marcioni la pide Galeano Marcioni el centro de Marcioni no podía Donato tampoco no podía Fernández quería seguir con Esni la termina recuperando Atlanta la pelota la maneja Marcioni Marcioni en el pie a pie contra Dematei Marcioni este empieza atrás se apoya en Maxi este González la apertura es para Gallo viene Gallo Gallo le pegó muy mal Gallo saque de meta que tiene que hacer Emiliano González bueno pero se celebra el hincha de Atlanta estuvo de acuerdo con este remate por lo menos el intento de media distancia fijate el espacio que hay en la mitad de la cancha de Almagro cuando quiere salir por ahí está mejor cubierto por los hombres de Atlanta por eso recuperan en varias oportunidades lo hicieron en el terreno del conjunto visitante ahí está ahí saca largo el arquero y si le va a pegar Emiliano González le pegó mal lateral para el bohemio ya lo va a hacer Carrasco nos acompañan a través del hashtag nacional a las 4 de la tarde Chaco Forever frente a Estudiantes de Río Cuarto otro de gran campaña desde la vuelta de Marcelo Vázquez con Cincini con Barreto y con Zárate avanza Atlanta la domina Galeano el toque es atrás se apoya en Alan Pérez el pelotas largo no podía Bolívar el que si recupera es Maxi González el que viene es Gallo el que corta rueda el que la tienes con Sneak viene el ex hombre de San Lorenzo va con Sneak la pide Boasso la apertura para rueda rueda la cambia de frente muy bien ahora para Fernández viene Enzo a ver que hace Fernández la pide Serveto ataca al Magro Fernández le pegó muy mal Enzo o sea que le meta que tiene que hacer Rago una pelota que pierde Gallo porque me parece que el lateral está más está convencido de pasar más al ataque que marcar ¿no? el lateral por izquierda que tiene Atlantino y no lo hace con claridad cada vez que sube cada vez que pasa la mitad de la cancha vos sabés que justamente no venía con mucha continuidad Augusto Gallo este es su cuarto partido en el campeonato es uno de los jugadores que ha vuelto a convocar justamente Alejandro Orfina el domingo 18.30 estaremos en San Martín para Chacarita Ferro un gran partido con la Vecchia y usted viene ¿no? Galiquio así es me lleva ¿no? sí por supuesto claro que sí el toque por abajo el cambio de frente es de Bolívar la viene a buscar Edizia este es Fernández le pasa a Dematei engancha Fernández termina perdiendo con Marcioni recupera va Fernández sin falta el centro de Fernández llega Boaz va Dematei no le pudo pegar y ahora arranca la contra para el bohemio y la maneja Marcioni la pide Galeano y se muestra Donato Marcioni la soltó bien para Fernández va Ramón Fernández le pica el Messi Fernández al arco le pegó muy mal Fernández o sea que de meta que tiene que hacer Emiliano González a ver muy bien muy bien nada de quedarse con la pelota en la tribuna ¿eh? ¿con quién juega Atlanta a la próxima Jordán? Atlanta va a visitar nada más y nada menos que a Nueva Chicago me dicen no hay horario confirmado pero me dicen que sería el domingo que viene a las 15.30 Chicago que viene de golear 4 a 0 a Santa Marina de Tandil falta de Machuca del primer marcador central de Almagro sobre Donato ¿y Almagro con quién juega? Almagro va a ser local ante San Martín de San Juan le va a pegar Fernández ya estaremos repasando la agenda del lunes llega hasta el domingo por ahora juega Fernández Alan Pérez Carrasco el centro de Carrasco termina sacando el fondo de Almagro metía González con falta sí señor falta falta infracción sobre Conesni apareció en los primeros minutos y después en el último pasaje del partido es como que no ha tenido tanto contacto con el balón pedido de disculpas de Maxi González el hombre formado en Rosario Central al que puso alguna vez en la primera el chacho Eduardo Coudet el chacho mirá vos sí señor juega Bolívar está saliendo Machuca Almagro y la pelota este es de Matei la domina de Matei la pide rueda de Matei corta bien Alan Pérez Marcioni no la pudo dominar ante la presión de Enzo Fernández por eso el lateral es para el equipo de Paparato el toque hacia atrás de Bolívar sale Guzmán jugando con Machuca presiona Donato falta de Donato tiro libre entonces en la mitad de la cancha para el conjunto visitante pero como fue a presionar inmediatamente Bizanz sobre el central este es el autor del tanto lo toca abajo cuando fíjate Bizanz admite como que fue falta Virenza con Etzny va con Etzny enganchó bárbaro define con Etzny el toque al medio y está gol 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 del magro apareció Rueda definió bárbaro de primera contra un palo nada pudo hacer rango y ahora lo empata el tricolor de José Ingenieros al magro uno Atlanta uno lo firma Rueda es muy bueno lo que hace con Etzny ante la marca de Carrasco fíjate viniendo de atrás le pega con mucha categoría parte de afuera del pie el esfuerzo de Rago muy buena jugada apareció el 10 y ese es distinto con Etzny una buena acción buena gambeta Carrasco que queda desarticulado y viniendo de atrás uno de los medocampistas el que actúa por la derecha para convertir el empate poco había llegado al magro más allá de aquella primera que salvó Rago cuando arrancó el partido cuando estaba 0 a 0 después no se había acercado tanto aproximaciones nada más pero empató el partido el tricolor Jordán ante Rafaela después vino el 0 a 0 con Santa Marina marcó también en el 1 a 1 ante Estudiantes es decir que en los últimos tres partidos que al magro marcó goles apareció el mediocampista Rueda el exatlético Paraná tercero en el campeonato lateral que tiene que ser Carrasco sumimos también la de Conesni que encuentra Rago cuando cubre con todo el cuerpo esa esa decía ahí el partido está 1 a 0 ya está 1 a 0 correcto la levanta García el cambio de frente no es preciso el lateral lo tiene que hacer Ferreira el lunes el lunes en Floresta Albois recibe a Temperley por esta pantalla allí estará el señor Pablo Zincini con usted ¿no? señor Ranzoni vamos a Floresta sí señores lunes 7 de la tarde con el señor Salerno en el campo de juego y después nos pegamos nosotros desde Tucumán desde la Ciudadela para un gran partido San Martín frente a Instituto con Hernán Rafael y con Fretes todo en la pantalla de Tice Sports detrás de Tice Sports Play con la producción de torneos casi 37 minutos ya por ahora 1 a 1 entretenida primera parte pasó muy bien Rueda mete el centro Rueda el taco y está Tapo Rago Tapo Rago lo tuvo Sorbeta con un gran gesto técnico sí señor ante la marca de Alan Pérez fíjate vos como resuelve decir que no fue tan fuerte ese taco no cambió rotundamente la dirección terminó en la mano de Rago pero como vos dijiste muy bueno técnicamente lo que hizo Sorbeto este es el partido 50 de Sorbeto en la primera de Almagro hasta acá 19 goles 6 en este campeonato como contábamos hace un rato Marcioni un gran delantero juega Maxi la suelta bien González y viene Gallo ahora va Gallo la pide Bizanz la da Mil al Messi se muestra Galeano la marca es de Ferreira el balón es para Atlanta y Orfila después del empate hay que seguir no bajemos los brazos seguimos con la misma intensidad y Paparato Paparato muy tranquilo ahora da indicaciones para acomodar el equipo en el medio campo Boazos es el que trata de ordenar queda como medio campista central se cierra la rueda el autor del empate y Bolívar va sobre la derecha en el equipo tricolor pues atrás Pérez sale Rago el que corre es con Esni se come el loco este es García viene García Atlanta y la pelota toque por abajo juega Bizanz viene el Messi el centro buscaba Marcioni ya terminaba sacando de Matei y ahora Enzo Fernández Boazos juega Boazos la salida es con Ferreira la entrega Ferreira con Esni la pide otra vez Ferreira el toque hacia atrás va a presionar Fernández por eso Ferreira no tiene problemas la tira a la mitad de la cancha anticipa Alan Pérez le queda finalmente con Esni levanta con Esni la terminó perdiendo no puede Boazos juega Fernández llega el remate al arco a cualquier parte se le pegó bien Galeano saque de meta que tiene que hacer González Gallo Fernández ahora Galeano los tres totalmente desviados los remates que intentaron de media distancia quizá la idea de Orfila de ubicarlo a Bolívar sobre el costado derecho eso es por esas proyecciones que tenía Gallo por el costado izquierdo vamos hay que devolver la pelota vamos devolverla la pelota ahí está vamos en Atlanta muchas gracias muy bien muy amable en Atlanta baja Federico Ferniciolo por un esguince de tobillo venía jugando en los últimos partidos me lo contaba en la previa que estuvo trabajando en la recuperación el doctor Adrián Fausto abrazo para su papá Mario también que se está recuperando por ahora uno a uno tramo final de la primera parte Pérez García levanta García va el Messi pelea Juan afuera afuera se lo perdió el Messi puso muy bueno en el cuerpo pero después definió mal exactamente pelotazo largo de García fíjate cómo le gana la espalda a Ferreri a su marcador el que no llega es Guzmán y después remata sorpresivamente cuando a lo mejor uno pensaba que iba a intentar una acción individual con ese remate que lo exige al arquero González la imagen recién del Chano dando indicaciones en el comienzo de su segundo ciclo aquí en Atlanta y la anterior fue en el 2019 si no me equivoco exacto 12 partidos en la B Metro 15 en la B Nacional y uno por Copa Argentina en mayo de 2019 el regreso a esta categoría después de 8 años para Atlanta con Orfila como entrenador sí señor hizo una gran campaña de Matei Enzo viene Fernández la marca de Carrasco va Fernández hasta el fondo ayuda a Marcioni la pelota no no le pegó el jugador de Atlanta me parece yo no sé a mí también me parece lo mismo estoy del otro lado le termina pegando al 4 de Atlanta pero no sé si está fuera o adentro está adentro está adentro exactamente le pegó a Carrasco no era tan difícil no 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 el asistente estaba lejos pero el árbitro estaba al lado de la jugada totalmente ahí falta sobre Donato un abrazo y un saludo para Panchito Asolini también histórico marcador de punta derecho de esta institución que estaba invitado pero que no pudo llegarse aquí a Villa Crespo vive en Rosario él por eso le mandamos un abrazo grande claro que sí le va a pegar Alan Pérez va saliendo el bohemio el pelotazo largo de Pérez a dividir lo anticipa muy bien Guzmán con Esni la maneja el 10 con Esni la pide Enzo viene con Esni la apertura para Boasso a ver qué hace Boasso con Esni termina perdiendo buena recuperación de Pérez salió muy bien Alan viene Pérez ataca Atlanta la levantó Vágalo para Marcioni va Marcioni la marcada de Matei Marcioni engancha Marcioni sigue Marcioni por el medio la pide Donato va Marcioni le puso el codo dura entrada de Guzmán sobre Marcioni que hizo la individual y ganó este tiro libre tenía como para jugar fíjate es para tarjeta Marisa mirá mirá donde le pone el brazo no está amonestado no Guzmán no se salvó de la tarjeta Marisa me parece señor Lema no estamos de acuerdo se salvó bueno ¿cómo se llama el muchacho que dirige? Sebastián Martínez le va a pegar Fernández va ahí Ramón le va a pegar el 10 a ver a quién le apunta mirá el fondo mirá allá el fondo de todo mirá García y Machuca viene el centro de Fernández cayó García no pasó absolutamente nada según el árbitro García se queja a ver pero otra vez le agarró otra vez estaba tomando la camiseta dos tases más grandes le hicieron la camiseta a García era penal y la pelota fue ahí además bueno cuánto partido dirigió este muchacho en la primera nacional no debe tener mucha experiencia y si la tiene debe estar atravesando una muy mala noche el susto que tiene como para cobrar un penal reitero no es en contra de Almagro porque si pasa lo mismo en el área de Atlanta seguramente iba a actuar de la misma manera pero ya hubo dos situaciones muy claras si si viene Ferreira valeo acelera Ferreira termina rebotando en su compañero la pelota después sale por esos laterales para Atlanta se apura Fernández le entregó mal recupera Bolívar lo manda al costado repone con las manos otra vez el dueño de casa algo le habrá visto Beligoy para colocarlo en un partido tan importante indudablemente ya juega Gallo Fernández el centro de Fernández viene Marción y la mete Marción y la termina sacando finalmente después el fondo de Almagro no pasa el peligro viene Maxi juega González Pérez va Alan la entrega Pérez se le fue la pelota finalmente Alan Pérez lateral para el conjunto visitante se va a jugar un minuto más vos lo viste en varios partidos en la V Metropolitana ¿no? sí partidos importantes donde ha tenido buenas actuaciones la V Metropolitana ha tenido muy buenas actuaciones bueno pensemos que a lo mejor tiene una mala noche hasta el momento era falta con Echini claro me falta ahí está ahí la cobró tiro libre para Almagro se acaba la primera parte con el partido 1-1 viene Insa Fernández se fue la pelota correcto lateral para Atlanta bueno una Atlanta que termina el primer tiempo de una manera muy diferente a cómo lo empezó sí señor empezó con todo el equipo de Orfila y se fue desdibujando nosotros nos vamos a ir a la pausa por ahora en Villa Crespo Atlanta 1 Almagro 1 pausa ya volvemos la próxima y nos vemos en el próximo chau Otra vez en la cancha de Atlanta, por ahora estar empatando el Bohemio y Almagro 1 a 1. Es el momento en el cual descansan los protagonistas y hablan los técnicos, Ruso. Un conjunto Bohemio que comenzó mejor el partido, donde fue agresivo, donde fue vertical, donde lo complicó al fondo de Almagro. Un conjunto tricolor que después con el correr de los minutos se fue recomponiendo. Y podemos decir que al término de los primeros 45 minutos el empate es justo. Con una muy floja labor del árbitro Sebastián Martínez, que no cobró dos penales bastante claros a favor del conjunto local. Todo esto lo veremos en el próximo bloque. Pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Entre el tiempo del partido, donde están empatando aquí en Villa Crespo 1 a 1 el conjunto local y Almagro rápidamente al compacto de lo más destacado, de lo sobresaliente de este primer tiempo. Porque fue a Atlanta, como decíamos en el bloque anterior con el señor Carlos Lema, que el equipo local comenzó muy agresivo, recuperando la pelota bien adelante. Y de esta manera con una habilitación de Galeano y la asistencia de Carrasco, el lateral por la derecha, para que Vizán le gane la espalda fácilmente a Ferreira y que abra el marcador. Esta es una salida fallida por parte de Alan Pérez, buena recuperación de Rueda, que comenzó como medocampista por la derecha, terminó por el centro. Ya vamos a ver el tanto del empate que convierte, pero es una tajada realmente estupenda la que hace Pancho Rago. Otro remate de Vizán, tuvo también un remate Gallo desviado. Y vamos a ver qué pasaba en el minuto 23, fíjese, entre Matei y también Alan Pérez. Pero el agarrón, claro, de Machuca a Manuel García, como lo sujetaba de la camiseta. Y viene el tanto del empate, muy buena jugada, con un Conechi que es de lo más talentoso que tiene el conjunto tricolor, pero que es discontinuo. Pero la jugada es muy buena, la habilitación para Rueda, parte de afuera del pie y el empate del conjunto tricolor que terminó equilibrando las acciones, terminando estos primeros 45 minutos con un empate realmente justo por ese emparejamiento que fue consiguiendo con el correo de los minutos. Y nuevamente se veía como Machuca le quiere ganar la posición a Manuel García y no lo deja llegar a la pelota con esa sujeción de la camiseta. O sea que el árbitro Sebastián Martínez, antes de ejecutarse los tiros de esquina, por favor, dice que no se cometan infracciones. Cuando la pelota está en juego, bueno, esas infracciones existen, quedan en evidencia en esta imagen y sin embargo no toma ninguna determinación. Lo firmó el ruso Ramenzoni. Nosotros nos vamos a una pausa por ahora. Atlanta 1, Almagro 1. El árbitro Sebastián Martínez, antes de ejecutarse los tiros de esquina, el árbitro Sebastián Martínez. Otra vez en Villa Crespo. Ya están los equipos en el campo de juego. Vamos a ver Atlanta. Nos va a contar en un ratito Galicchio 6 modificaciones. Vamos a repasar los amonestados. Y ya recorremos los últimos 45 minutos. Por ahora, Atlanta 1, Almagro 1. Ven a buscar Donato. Pelea Donato. Lo podía Bolívar. La apertura es para Marcioni. Termina pegando finalmente la pelota en Enzo Fernández. Después rebota en el nombre de Atlanta por ese lateral. Y finalmente para el conjunto local. Marca después la asistente. Primero dio para un lado. Después corrigió el árbitro y marcó para el otro. La verdad que le creo más al asistente. Allí se la truco. Correcto. Estamos de acuerdo. Un abrazo grande al negro Taiby. Fuerte abrazo prendido en la transmisión. Sí, señor. Ya lo voy a hacer Carrasco. El lateral. La pedía Marcioni. Nos vuelve el rebote. Termina recuperando finalmente Boazzo. La suelta Boazzo. Atento. Está en el cierre. Alan Pérez mandando la pelota otra vez al lateral. Bueno, Alema, no hay variantes. Los mismos que iniciaron el partido. Cuando quiera repasamos los amonestados. Cuénteme. Bueno, en el local, el 2, Alan Pérez. Y el 11, Juan Vizans, el autor del gol. En la visita, quien tiene la pelota para sacar el lateral, Nicolás Dematei. Juega con Ecti. El pelotazo al área. Llega Cerveto García. La termina mandando el córner. Ahí tiró de esquina para el magro. Atento, García. Cuando se metía Cerveto. Va el equipo de Copparato por arriba. Prestó atención al área porque está Boazzo. Porque nos falta Dematei. Viene el centro por abajo. No pudo Boazzo. El remate de Enzo a cualquier parte. Queda dolorido Maxi González. Claro, porque lo termina impactando, ¿no? Con la intención de ir a esa pelota Boazzo, lo termina impactando al mediocampista central que tiene Atlanta. Un punto que va a terminar así este partido. Le sirve muy poco a ambos equipos como para subir en la tabla de posiciones, Jordan, me parece, ¿no? Sí, totalmente, Ruso. Y en la previa contábamos, ¿no? Bolívar por el lado de Almagro. En Atlanta, Gonzalo Clusener y Fabricio Pedroso vistieron la camiseta del otro lado. Si les parece, en un rato repasamos algunos de los nombres históricos. Son muchos, pero tenemos algunos para repasar. Claro que sí. Fue a Gallo. Cortaba Ferreira. Venía a buscar Fernández. Después no puede Villanz. Lateral para Almagro. Nos acompaña a través del hashtag. Nacional en Texas Sports. Con el partido, uno a uno. Va saliendo Guzmán. El pelotazo largo ahora. Buscándolo con Esni. La aguanta con Esni. La pide Insa. Primero pasa por Boazzo. Ahora Insa. Juega Fernández. La soltó. Muy bien para Bolívar. La levanta Bolívar. Se proyecta Ferreira. La termina perdiendo. Salió bien el Messi. Muy bien. Va Juan. Viene el Messi. Sigue nomás. Gran jugada personal. Y la pide Noto por el medio. Puede estar en segundo. A ver qué hace el Messi. Vizanz. Bailotea para un lado, para el otro. Engancha. Se rearma el fondo de Almagro. Ya está, ya está. Vizanz. La aguanta. Mete con todo después. Termina chocando rueda. El lateral es para el conjunto visitante. Se engoló sin ojo en la pelota Vizanz. Cuando enganchó hacia adentro, ya tenía que haber dado el pase hacia atrás. Terminaron rodeándolo. Pasó muy bien con Esni. Viene con Esni. La pide y un so. Abierto por la izquierda. Con Esni. No se la da. Por el medio va Boazzo. Viene Boazzo. Boazzo de final. Apera por arriba. Afuera. Afuera. El remate de Boazzo. Saque de meta que tiene que hacer Rago. Buena llegada al conjunto visitante. Sí, señor. Y buena trepada. Mirá cómo se la va marcando el pase. Nada menos que a Conechny. La habilitación, la asistencia cortita, seca. Perfecta para que solamente empalme ese balón. Un gran susto. Una situación de sumo riesgo debió atravesar el arquero Rago. Bien armada por Almagro. Y a propósito de esa situación, la reprimenda de Orfila, ¿sabe para quién? Para Bissanz. Porque no terminó la anterior. Claro. Que la termine. Había hecho una jugada bárbara individual. Sale González. Presionado por Marcioni. Se equivoca Almagro ahora. Gassel, toque por abajo. Va el Meche. Tiene revancha. A Bissanz, el taco para Gallo. Esta vez no prospera. Termina recuperando Rueda. Va Rueda. La lleva contra el córner. Rueda. La que no hace rebotar. Se le fue ante la pelota. Por eso el lateral. En ataque para el equipador Fila. Juega rápido para Bissanz. Había dos balones adentro del campo, dice el árbitro. Lateral que tiene que hacer Gallo. Atlanta se planta en ataque. Por ahora con el partido 1 a 1. Juega Gallo. Fernández. Lo termina sacando rueda. Y nos queda Cerveto. Hay falta de García sobre Cerveto. Y se quedó el árbitro. Pérez. Ahora Rago. Rago presionado. Sale bien. Con este pelotazo largo. Sale a la mitad de la cancha. No podía Donato. Cubre Guzmán. Ya la tiene González. Cerveto no entró mucho en juego. No, es cierto. Salvo aquella jugada en el arranque del partido, en los primeros 10 minutos del partido. Después ha sido bien controlado. No lo han ameritado. Ha pasado más la pelota por Konechnik, por Boazzo, por Rueda llegando desde atrás. Y por el mismo Enzo Fernández, ¿no? Y viene Bizanz. Va el Messi. Engancha Bizanz. Esto es con el medio. Fernández. Ramón la suelta. Esta vez se equivoca. Termina recuperando bien Maxi González. Carrasco. No va a llegar. Finalmente. Lateral para el Magro. Me parece que es candidato al cambio Fernández el 10 de Atlanta. Puede ser. Arrancó impreciso este segundo tiempo. Y es uno de los que tiene 30 y pico. 30 y pico largo. 37 para el hombre que debutó en 2003. La primera de Estudiante de La Plata. Marcioni. Viene Marcioni. La pide Fernández. Sigue Marcioni. La soltó. Bien para Carrasco. Apunta al área. El centro de Carrasco. El taco de Galeano. Saca rueda. Complemento a Cerveto. Gana Pérez. Termina recuperando. Tocándose atrás. Para que salga ahora Rago. Nos acompañan a través del hashtag. Nacional en Tice Sports. El abrazo grande al Tolito. A Martín también. Por supuesto. Y a la familia de Muchila. Allá en la ciudad de La Rioja. Claro que sí. A Diego Bernial. Todos prendidos a la palza de Tice Sports. Con la producción de torneos. Hoy estamos con Toto Edo. Con Carnevale. Con Fiotti. Y con Manu Esquivel. En la dirección. Para que usted no se pierda ningún detalle. De lo que ocurre aquí. Va saliendo García. Juega García. ¿Paparato lo vive más tranquilo ahora? El segundo tiempo. Sí. La verdad que es muy tranquilo. Paparato da pocas y precisas indicaciones. Avanza Atlanta. Viene el centro. Fácil. Para Emiliano González. Mañana un gran partido en Córdoba. Belgrano frente Almirante. Juega el puntero. De la Primera Nacional. Con Brico. Con la Vicky. Con Lamas. Belgrano tiene 31 puntos. San Martín de Tucumán 27. Brando trae 24. Chacarita 22. Albois. Y Estudiantes de Río. Cuarto 21. Con este empate parcial. Almagro llega a los 19. Exacto. Cerbeto. La cruza Cerbeto. Buscando la rueda. La domina. Mueve bien rueda. Va rueda. La soltó para Ferreira. El rebote. Rueda levanta. Está bien. La entregó mal. La termina sacando Carrasco. Se hacía viscera porque le montaba la luz. La pifia de rueda ahora. Y viene el Messi. Va Vizanz. Sigue Vizanz. Mete con todo. Rueda. Termina recuperando. Le queda finalmente a Fernández. La cruza Ramón. Lindo cambio de frente. Pasó muy bien Carrasco. Viene Carrasco. Va Carrasco. La pide Donato. Carrasco al arco. Afuera. Afuera. Un desvío. La pelota al córner. Buena proyección de Carrasco. Es el fuerte del marcador de punta que tiene Atlanta. Todo el trecho que recorrió con muchísima decisión. Muy bien por Carrasco. Le va a pegar Ramón. Hay dos pelotas. En el campo de juego. Anótenle un por otro paparato. Después del córner le cuento por qué. Bueno. Fíjate otra vez García y Machuca. Y ahora claro. Prestemos atención en los centrales de Atlanta. Y su duelo particular con los de Almagro. Viene el centro de Fernández. Le termina sacando Sorbeto. La pelota al lateral. Bueno. En el anterior paparato le había dicho a Enzo Fernández. Te paras en la línea y tapas pase. Y si es necesario lo acompañás hasta el final. Al cuatro. Justamente. En San Juanino nacido en la chimba. Fue el que tapó el remate. La va a meter Gallo. Juega Gallo. Viene para Donato. La aguanta Donato. La marca de dos hombres de Almagro. Donato la lleva contra el córner. La hace rebotar. Y gana el córner. Se le ingenió. Muy bien. Tiro de esquina entonces. Otra vez vamos con García y con Machuca. Otra vez. ¿Te parece? Sí. Son una referencia ineludible en el área. Y de Matei lo busca Alan Pérez. Fíjate. Como en el primer tiempo. Y Machuca García. Viene el centro. García. ¡Afuera! ¡Afuera! Se lo perdió García. Era un golazo de Atlanta. Sí, señor. Muy bien. Bien resuelve, ¿eh? La pelota le estaba cayendo. ¿Cómo lo anticipa? Muy bien. Y otra vez estaban tomando la camiseta. ¿Viste donde le queda la camiseta? Sí, sí. ¿Eh? Le queda como un top, ¿no? No, correcto. Ah, a García la camiseta. Como si fuera el GPS que utilizan uno de los jugadores. Sí, sí. Ya le pega a González. Al remate largo de González. Toca de Enzo. Juega Boazzo. Al medio. La levanta con Esni. También la entrega mal. Responde Carrasco. Almagro la termina perdiendo en la salida. Viene Galeano. Va Galeano. Por el medio de Nato. El centro. No había falta sobre Bizanz. Algo pasó. Seguía la pelota, ¿eh? Bizanz en el piso. Dolorido el Messi. Sí, sí. Qué buena recuperación de pelota que hizo Galeano. Y a la rueda. Con Esni. Viene con Esni. Pierde. Buena recuperación de Gallo. Pasó Gallo. Ya está levantado Bizanz, ¿eh? Viene Bizanz. A ver qué hace. Bizanz en el pie a pie va hasta el fondo. Bizanz la pide Donato. Toca hacia atrás. Seguía Fernández. Y dale. Ramón. Afuera. Está mal pisado. El remate de Fernández. Enoja a Rabenzoni. Le pegó mal el 10. La que de meta que tiene que hacer González. Pero apurado. Mal pisado. La pelota muy adelante. La había hecho muy bien Bizanz. Cuando no puede desbordar pase atrás para el hombre que llega libre sin marca como Fernández. Cuando se viene una variante en el tricolor. Así es ruso. Habla paparato. Se viene Franco Sivetti en cualquier momento. En Almagro. Se pelea en la mitad de la cancha. Ahí falta. Infracción sobre Cerveto. Ascenso en estado puro. En la pantalla de Texas Sports. Con la producción de torneos. Vamos a la variante. La voz de Galicchio. Sí. Se termina el partido para el 7. Para el santafesino Federico Boazzo. Lo va a reemplazar con la 15. Franco Sivetti. El de Madariaga. Que debutó en la primera del pincha de Estudiante de la Plata. Con Chino Benítez como entrenador. Sivetti entonces con la 15. De general Madariaga nacido el hombre. Exactamente. Madariaga. Magdalena. Les ama. Pagos donde muchos jugadores han llegado a estudiantes. No fue bien eso. Ahora sí. Termina recuperando. Le toca al medio. Cerveto. Cerveto. Al abarco. Taporrago. Taporrago. Extraordinario. Sensacional. Lo tomó Cerveto. Un gran remate de media distancia. Y por el 1. Estimado Robinson. Y esto sí. Igualado. Porque le llega la pelota y no duda. Fíjate. Apenas lo observa como está ubicado. El arquero le pega. Lo puede complicar ese pique. Que le llega antes a la estirada de Rago. Pero es tan seguro el Guadalajara. Porque fíjate que el rebote es direccionado hacia el costado. Correcto. Y lo más lejos posible. Además. Mete Sivetti. No hay falta. Lo sacaba Ferreira. La tiene Rueda. La aguanta Rueda. Lo presiona en la Rueda. Le pega en la Rueda. Acá Rueda. Y falta sobre Rueda. Sí, sí. Le visaban la falta antes, ¿no? El autor del empate de Almagro. Que en este segundo tiempo arrancó sobre el costado derecho. Ahí está, ¿no? Abajo y arriba le dieron. Sí, sí. Para que tenga. Y para que guarde. Bueno, hace un ratito le preguntaban al vikingo de Matei cómo estaba. Estiraba con alguna molestia muscular. Para que de Matei salga. Tiene que estar imposible, ¿eh? Pero se nota que le duele al hombre. Se le pega Machuca. El cambio de frente buscando el aviso. La domina Fernández. A ver qué ascenso. Le toca el medio. Servito. La marca. Buena recuperación de García. Colgar Ramón Fernández. Tal vez equivocó el 10. Lateral. Corresponde al magro. Bueno, ya lo va a hacer el vikingo. La imagen de Matei. La pide Koresny. Viene para Inso. Ahora Sibeti. A ver qué hace Sibeti. Engancha Sibeti. Marca a Maxi González. Termina recuperando a Lampérez. ¡Ale, Lampérez! Buena salida del central. Se fue, se fue la pelota. Sí, pero igual vale. Porque estaba presionado contra la última línea. No es bueno el partido en este momento. No, estamos de acuerdo. Viene Rueda. Llegaba Sibeti. ¡Sale Rago! Muy bien el arquero. Había podido ser adelantada. Nada de esto valía. Igual muy bien Rago. El pelotazo largo buscándolo a Donato. Pelea Donato de Matei. Lo termina sacándose en la mitad de la cancha. Fuega Rueda. La regala Rueda ahora. Este es Gallo. Gallo toca hacia atrás. Ojo con Bizanz. Sí, me parece un calambre. Acalambrado por lo menos. Sí, sí. Me parece un calambre. Viene Pérez. Fue Galán. García. Distanza en el piso todavía. García. Gallo. Sigue Gallo de pie a pie. Pasó bien Gallo por el Mediodonato. Va Gallo. Ahí falta. Sí, señor. Una ingenuidad. Una ingenuidad. De Sibeti porque le apoya la mano en la espalda. Porque lo va... Mirá. Y después lo va desplazando de a poquito. De a poquito. Exagera quizá un poquitito Gallito. Es mínimo el contacto. Sí, sí. Gallito, dijiste. Sí, sí. Así es. Es que sorprende un apellido Gallo. Sí, es correcto. Con la camiseta de Atlanta. Sí, señor. Y hablando de Atlanta, se prepara con la 17 Fabricio Pedroso. Uno imagina que se termina el partido para Vizsans. El amigo Demi Anayala. Contento con la actualidad de Chicago. Después de la victoria 4 a 0 sobre Santa Marina de Tandil. Habla Orfila. Sí, me parece que lo quiere ganar por los costados. Porque también lo llamó a ver Terame. Bueno. Se viene entonces Pedroso y Berterame. Exacto. 17 y 16 a la cancha. El misionero Pedroso. Se va Vizsans y se va Marcioni. Cambia los dos que van por afuera. Exactamente, a Russo. El misionero del Dorado, Fabricio Pedroso. Berterame con qué número entonces. Camiseta número 16 para Berterame. Gonzalo Berterame. Formado en Argentino de Villa María. Y por supuesto en las inferiores de San Lorenzo. Donde fue goleador de la reserva de Diego Monarris. Sí, señor. Yo creo que Pedroso va a jugar en el lugar donde le conocemos, ¿no? Sobre el costado izquierdo. Le va a pegar Fernández. Va a levantar Ramón. Está Pérez. No falta García. Los gritos de González. Desesperado con Enzo Fernández. El único que está en la barrera. Va y Ramón. El centro de Fernández. Hay un jugador atlanta en el piso. Maxi González. Dolorido otra vez. Viene con Esni. Bueno, definitivamente en el área puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, sí, sí. Enzo la toca hacia atrás. A buscar Cerveto. Ganó Cerveto. La adelantó demasiado. Pelea del piso Cerveto. El despeje. Y ahora arranca la contra. Y viene con todo Pedroso. Engancha y le pega. Pedroso. Pedroso. Engancha y le pega. Te dije. La termina recuperando Pedroso. Pelea ahora con Machuca. El toque al medio. Revienta. Después la termina sacando con Esni. Juega rueda. La tira Enzo. Viene Fernández. Falta sobre Enzo. Tira libre para Almagro. Venía de la suspensión Maxi González. Está caliente por lo que le pasó en el área. Tercer amonestado en el local. Ah, el golpe que existe por parte del jugador de Almagro. A González. Sí, pero no sé si la pelota está en movimiento todavía. Y bueno, eso sí. Eso es fundamental. Es fundamental. Sí, sí. Pero si lo ve el árbitro es... Es pulsión. Es expulsión. Es tarjeta roja para el jugador de Almagro. No penal, pero sí una sanción para el jugador. Disciplinaria. Disciplinaria. Le va a pegar Dematei. El pelotazo largo de Dematei. Ponte bien García. La viene a buscar Pedroso. Pierde ahora a Pedroso. Vete con todo Ferreira. Por ahora, este segundo tiempo, más peleado que ha jugado. Me gustó más la primera parte. Ya lo va a hacer Ferreira. Servito. Taco de Servito. Viene a buscar Rueda. Lo da bien a Rueda. Se le fue finalmente al autor del tanto de Almagro. Vamos a hacer la bronca. Lateral para el Bohemio. Vamos a las variantes. Sí. Afuera el once, Enzo Fernández. Y afuera el nueve, Nico Serveto. Se vienen con la camiseta número 17, Juan da Rosa. Y con la 18, Emanuel Mercado. Los dos con pasado en las inferiores de Independiente de Avellaneda. Da Rosa con la 17, Mercado con la 18. Me sorprendió lo de Serveto. Por eso estaba volviendo a chequear si sigo al nueve. Sí, sí. Se va el goleador, nada menos. Sí, no solo de Almagro, sino también del campeonato. Del campeonato. Uno de los goleadores del campeonato. Es cierto que hoy no tuvo tanta participación en el juego, pero es un goleador y a los goleadores lo tenés que dejar hasta el último momento. Tuvo la chance más clara del complemento. El remate. Exactamente, al costadito, a la derecha de Rago. Sí, señor. García. La termina sacando García. García. Respondía después Guzmán. La pelota en el lateral. Saque de costado. ¿Qué tiene que hacer Gallo? Otra vez García. La levanta García. La pelota al cielo de Villacrespo. Y al lateral. La imprecisión de García. Sibetti es el que tiene el recorrido. El primer cambio que hizo Almagro. En lugar de Boazzo. Bolívar más retrasado. Y Sibetti un tanto más adelantado. Lo explica. Lo analiza. Lo comenta el ruso Ramenzoni. Venía a buscar mercado. Despeje. Finalmente, Alan Pérez. Le contó Machuca. Comete falta Machuca. La infracción sobre Donato. Tiro libre para Atlanta. De Machuca, ¿no? Del primer central. Correcto. Bien abierto por el lateral. No te cierres. De Orfila para Gonzalo Berterame. A ver si lo buscan. A Berterame. Va saliendo Alan Pérez. Alan Pérez. Buscaba Berterame. Pasaba Carrasco. No fue bueno el pase. De Matei. Aguanta De Matei con toda su experiencia. Toca hacia atrás. Sale Guzmán. El pelotazo largo de Guzmán. Recupera rápido la pelota Atlanta. El toque por abajo de Berterame. Va a buscar Carrasco. Pelea Carrasco. Pero termina yendo finalmente a la pelota. Por eso saqué de meta que tiene que hacer González. La vuelta de Carrasco. Gonzalo Berterame es hermano de Germán Berterame. Hoy en el San Luis de México. Tremenda temporada para el otro ex Aldorenzo. 16 goles en 34 partidos. Por ahora 1 a 1. No podía Fernández. El despeje ahora. El toque de Mercado. La pide a Rosa. Va a dar Rosa. Se muestra Mercado. El toque por abajo. Está. Está por Rago. Está por Rago. Está por Rago. Una muy buena respuesta del arquero. Lo tuvo Almagro ahora. Enorme lo del arquero de Atlanta. Una muy buena salida rápida. Un puntazo para ir al segundo palo. No lo puede creer. Da Rosa la pelota que le termina sacando Pancho Rago en el primer palo. Exactamente. Da Rosa uno de los que ingresó sobre el costado izquierdo. Un puntazo seco para definir. Gallo. Gallo. Le adelanta demasiado. Después termina chocando. La pierde Gallo. Va saliendo Ferreira. Lo mejor del partido estuvo en los primeros 15 minutos. Sin lugar a dudas. Este es Maxi González. A jugar con Galeano. Viene Juan. Va Galeano. La pide Bertirame. Galeano. Cambio de frente para Ramón. La domina Fernández. A ver qué hace Ramón. Fernández. La pincha. La termina sacando de Matei. Revienta después Zibetti. Muy flojito lo de Fernández del 10 de Atlanta. Muy impreciso con la pelota. Sí. Y también lo de Galeano que ha participado poco. Sí. Exactamente. Pero la pelota que llevaba recién Galeano. Corría Bertirame. Buscándola. Cuando la jugada imponía que se quedara a la par de él para tener más espacio para dominar el balón. Ajustaba con la marca de Matei. Bertirame. Solo un poco el termómetro, ¿no? Porque son los dos que generan fútbol por delante de Maxi González. Si ellos no están bien, no fluye el fútbol detrás. Por supuesto. Sin dudas. Pero tuvo más trabajo en este segundo tiempo de Rago que González. Sí. La más clara de Atlanta fue la de García. En el centro que define mal. Sí. Sí, sí. Esa pirueta. Claro. Tipo Benedetto el otro día, diferente, ¿no? Pero fue una pirueta. Con la otra pierna. Con la otra pierna. Y Orfila entiende que lo necesita Galeano. Dale, Juan. Por favor, metete en el partido. Pedila. Sí. Es intermitente. Por lo menos tuvo ese andar durante el partido Galeano. Avanza el magro ahora. Esto que al medio. Juega Mercado. Rueda. Mete con todo. Rueda. Termina recuperando Donato. Pelea Donato. Gana ahora. Bien Bolívar. Sin falta. Bolívar. De Matei. El pelotazo largo para Mercado. Cubre Pérez. La saca Pérez. Después nos llegaba Darroza. Y va saliendo a Atlanta. Viene el bohemio. Donato. La rebota Donato. La viene a buscar. Pedroso. Pedroso. Pelea Pedroso. La pide Gallo. Viene Pedroso. La soltó para Gallo. La marca. Y la salida de Machuca. Con este pelotazo largo. Y ahora. No. Para el otro lado. Con Esni. Pasó bien con Esni. Sigue con Esni. Buena jugada. Va con Esni. La pide Darroza. La levantó para Darroza. Pero Darroza no la fue a buscar. No, no. Por eso la tiene Rago. Pero vos sabés que me parece que intentó el remate. Y pegó en la cabeza de un jugador de Atlanta. Y terminó en las manos de Rago. Es bueno con la pelota de Bonetti. Pero. Sí, claro. Hablando de intermitente. Es lo mismo que Galeano. Aparece el a poquito. Sí, señor. En la jugada apareció el empate de Almagro en el primer tiempo. Y la habilitación muy buena para la rueda. El partido uno a uno. Y se viene otra variante. Dos cambios más en el magro. Sí, lo marcaba el Ruso. Se va al 10. Se va con Esni. El otro que va a dejar la cancha es el 3. El vikingo Nicolás de Matei. Se viene con la 14. Uno con mucha trayectoria en el club. Nahuel Basualdo. Y con la 16. El bahiense Juanjo Ramírez. Ya no tengo más gol en la boca. No, yo tampoco. Pero, bueno, se le terminan los cambios y la ventana al magro. Sí, menos mal. Ingresaron Zibetti, Mercado, Darroza. Ahora Basualdo y Ramírez. Cambia medio equipo. Exactamente. Literal. Es lo que sucede con los cinco cambios por partido. Y ahora se viene Dramicino en Atlanta. Sí, se viene el 14. Ya te confirmo quién sale. Se va Juan Galeano. Alejo Dramicino a la cancha. Otro de los pies de las inferiores. Se termina el partido para el 8, para Galeano. A la cancha, Dramicino, entonces. En Atlanta ya ingresaron Berterame y Pedroso. Ahora Dramicino. Con el partido 1-1. El pelotazo largo. Va Mercado. Va a llegar ante Rago. La saca seguro el arquero. Buscando a Pedroso. Pelega a Pedroso. Después comete falta. Sí, señor. Es lucido el partido, ¿no? Sí. Sobre todo en este segundo tiempo. Muy disputado, peleado. Con infracciones, cortado. Por el lado de Almagro Ruso, algo que venía haciendo lo mandó ahora a Ferreira a la izquierda por la salida de Matei. Y Basualdo queda por el costado derecho. Es su posición habitual, ¿no? Sí, uno de los que más trayectoria tiene en el club, Basualdo, que además pasó por otros equipos del ascenso, como por ejemplo Fénix. Toca hacia atrás Ferreira justamente. Ahora sobre la izquierda. Va saliendo González. Salió mal Almagro. El que cubre finalmente Guzmán. La deja salir. Pone bien el cuerpo. O sea, que de meta para el equipo de paparato. Basualdo, Machuca, Valdés y... Guzmán, perdón. Guzmán y... y Ferreira sobre el costado izquierdo. Así la línea de cuatro. ¿Por qué no está Valdés hoy? Estaba con un impedimento físico de último momento y por eso no fue de la partida el marcador central ex Los Andes. Perdón. Dramicino. Va Dramicino. Después la entregó mal. Recuperá a Bolívar. Le toque por abajo. Viene Darroza. La tiene Darroza. Por el medio mercado. Avanza Almagro. Lindo cambio de frente. Llega Rueda. Taporrago. Taporrago. Era el segundo de Rueda. Era el segundo de Almagro. Agiganta su figura. El uno de Atlanta. Y ahora responde el Bohemio. Y viene Pedroso. A ver qué hace Pedroso. La pide Donato por el medio. La suelta Pedroso. A jugar con Ramón. La suelta Fernández. Dramicino. Y la pregunta es cuántos goles, ¿no? Habrá hecho de ahí Dramicino. Sí, señor. Aparece a la espalda de Gallo, ¿no? No puede cruzar el remate. Justo a donde está ubicado Rago. Yo no sé si el mensaje será que la cancha está rápida. Pero ¿cuánto ha rematado Atlanta de media y de larga distancia? Sí, pero con... Sin precisión. Claro, con poca precisión. Todos arriba del travesaño. Lejos de los tres palos de González. Fernández, la pierde. Le cometen falta. La infracción de rueda. Tiro libre para Atlanta. Va el Bohemio por arriba. Va a buscar García. Siga Alan Pérez. Los espera Ramón. Defiende todo Almagro. Nadie para la contra. Le va a pegar el 10. Va a levantar Fernández. Atentos a Pérez. Valdez. El centro de Ramón. Nada de esto vale. Está marcando posición adelantada el asistente. Número uno. Ahí está, Lodo. Lo marca también el árbitro. Salido entonces para el equipo visitante. Otro de los jugadores que se está preparando para volver en el local es Matías Molina, que ya está trabajando diferenciado después de un desgarro. Vinci se la truco, ¿eh? Muy bien. Posición adelantada de García del segundo central. Correcto. Se le pega González. Me dijiste contra quién juega Atlanta la próxima. Nueva Chicago. Y contra quién juega Almagro la próxima. San Martín de San Juan, el equipo del Purruco Antuña. Jugaba bien Antuña, ¿eh? Sí. Jugaba bien Antuña con ese pelo largo. Con el pelo largo, sí, por supuesto. Número 10. Está cambiado ahora, ¿eh? Lo hemos visto, por ejemplo. Antuña y con el otro, ¿no era la delantera de San Martín de San Juan? Y lo que pasa es que los años pasan para todo, ¿vieron? Pero yo te digo que está impecable, pero con el pelo corto. Dramicino, toques atrás. García. Gallo. La suelta Gallo. Y ahora Ramón. Viene Fernández. La entrega Fernández. Otra vez Dramicino. Se hace eje en la mitad de la cancha. Juega Dramicino. Y espera Carrasco. Viene Carrasco. La pide Verterame. Primero pasa otra vez por Dramicino. Dramicino. Atlantay la pelota. Cuando por abajo ahora. Carrasco. La devolución para Dramicino. El rebote en la marca. El lateral es para el Bohemio. Cuando se viene. Otra variante en el conjunto local. Sí, y el comentarista tendrá que definir cómo juegan. Porque se viene otro delantero. El que se va es el 10. Fernández deja la cancha. Con la 18, Gonzalo Clusener. Bueno. Los tanques. Arriba. Donato y Clusener. Y seguramente. Y Pedroso por la izquierda. Y Verterame por la derecha. Y a la carga Barracas, ¿no? Diría el lema. Sí, sí. Muy jugado. Atlantas para ganar este partido. La pelota al cielo de Villa Crespo. Buscaba Donato. No podía. No llega Pedroso. Salga Almagro con Basualdo. Viene Basualdo. La pide Rueda. La marca. De Donato yendo al piso. Palón que favorece entonces al tricolor. Entramos a jugarse a los últimos 10 minutos del partido. Es que está todo tan apretado. Hoy Santelmo ganó en la isla. Sí. Y alcanzó la línea de Atlanta. Que estaba prácticamente abajo. Bueno, esto es así. Ganás y subís. Buen triunfo del candombero ante Deportivo Madrid. Gran victoria. 2 a 1. 2 a 1. Sí, señor. Abrió el partido en lo que parecía un gol del equipo de la Patagonia. Tajo ardente. Y en la contra se puso 1 a 0 el equipo candombero. Pedroso. La aguanta Pedroso. El toque es atrás. Gallo. Sí la deja Rago. Nos acompañan a través del hashtag. Nacional en Dice Sports. Buscaba Kruzener. La bajó mal Kruzener. Salió. Muy bien. Ahora Sibetti. Juega Sibetti. Lo espera Basualdo. Viene Basualdo. Por el medio mercado. Basualdo. Aguanta Basualdo. Basualdo. Se fue con pelota y todo. Lateral para Atlanta. Y Paparato. Paparato muy tranquilo. Muy tranquilo. Da pocas indicaciones. Orfila. Aplaude. Dale que lo vamos a ganar. Le dice a sus jugadores. Aguanta Kruzener. Le va en la pelota. Por eso el lateral. Es para el equipo visitante. El domingo. Doble jornada. A las 4 de la tarde. Chaco Forever. Frente. A Estudiantes de Río Cuarto. Con Zincini. Con Barreto. Y con Zárate. 18.30. Chacarita Ferro. En San Martín. Ahí estaremos con la Vecchia. Y con Galicchio. Viene Dramicino. La suelta Dramicino. La tiene Pedroso. Me toca al medio. La termina regalando a Pedroso. Juega ahora. Zibeti. Metida para Ferreira. Mete con todo. Y gana bien Vertename. Va Vertename. Falta. Dobra. Entrada sobre Vertename. Y entonces... Y es roja. Se viene el amarillo me parece. Nada más. ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! Los jugadores de Atlanta piden la roja. El árbitro ya tiene la amarilla en la mano. Para Guzmán. Para el 6. Correcto. Y al magro. ¡Es roja! ¡Es roja! Totalmente de acuerdo. ¡Es roja! No hay disputa del balón. Fuerza desmedida. Llegó muy tarde. Muy tarde. Guzmán. Ni siquiera se duda de que es roja. Por eso me animo a decir, sin ver la reiteración, que la tarjeta roja directa. Coincido. Le va a pegar Pedroso. El centro partirá desde la derecha. ¿Cómo se llama Jordan este árbitro? Sebastián Martínez. ¿Quién lo designó? Beligoy, ¿no? Sí. Sí. ¿Por algún especial? No, por lo que dijo Jordan, en parte, que tuvo un buen campeonato de la América Latina. Hoy no tuvo una buena noche. Eso es indudable. Está totalmente claro. Correcto. Va a ir Pedroso. El centro de Pedroso. El despeje ahora. La recupera igual Atlanta. La tiene Gallo. Toca hacia atrás. Ahora Rago. Va saliendo Rago. La pide Klusener. Se mueve Donato. Viene para Donato. Bueno, anticipo. Gana bien Guzmán arriba. Y ahora... Viene Rueda. Responde Rueda. La pide a la rosa. Lo vio a Rueda, pero no se la tiró. No se la cancha a lo ancho. El toque por abajo. A jugar con Bolívar. La apertura es para Ferreira. Valeo. Ferreira. Pelea con Berterame. Que se recupera Berterame. Al Magro y la pelota ahora. Va Rueda. La suelta. La rueda. Llega para Mercado. Pelea para Mercado. Lo viene sacando finalmente después a Lampérez. Qué feo que es el partido ahora, ¿eh? Sí. Correcto. Bueno, ¿vos sabés que yo estoy convencido que la figura del partido es Rago? Estoy de acuerdo con vos. ¿Usted, Galiquio, qué dice? Sí, ha sido determinante, sobre todo en el segundo tiempo para sostener a Atlanta. Exactamente. Sí, señor. Bueno, tuvo dos muy buenas intervenciones. La de Cerveto y la de La Rosa. En el primer palo. En el primer palo, ¿no? No, la de Cerveto en el segundo tiempo. En el primer tiempo. Sí, la de Tomás Conegni. Ah, la de Conegni. Exactamente. Sí, sí. Esa pelota que quiso rechazar largo a Lampérez la recuperó Rueda. Y terminó con Conegni impactando y quedándose en poder de Rago. Y Cerveto, bien decís, en el segundo tiempo. Y después le tapó a Da Rosa. A Da, sí. En el primer palo. Y después hay una rueda con un centro plasado al segundo palo. Claro, es cierto. También. Que le queda entre las piernas. Bueno. Bueno, estamos de acuerdo entonces, ¿no? Estamos de acuerdo, sí, señor. Bueno, Galiquio. Recordando todo lo que hizo Rago en esta partida. O quiere cambiar el voto a último momento. No, no. Yo. Qué firme con el arquero. La baja Kluzener. Busca a Berterame. Cierra Guman. Balón que favorece al Magro. Último cinco minutos. Muy marcados los dos esquemas de conducción de los entrenadores, ¿no? Todo el impulso, el carácter que le da Orfila. Paparato más tranquilo. Por supuesto que cada uno vale. Pero se nota mucho la tranquilidad que da uno. Y el otro cómo trata de mover a sus jugadores. Ahora, me da la impresión que Atlanta entendió el mensaje de Orfila. Sobre todo en los primeros 20 minutos del partido. Yo lo que veo es que es difícil sostenerlo. Sí, totalmente. Totalmente. Darroza. Es cierto que es su primer partido en el segundo ciclo del Uruguayo. Ya juega Darroza. Viene Oscar Mercado. Pelea Mercado. La pide Darroza. Sigue Mercado. Toques atrás. Después termina rebotando en su compañero. Por eso el lateral. Es para Atlanta. ¡Bien! El lunes también dos partidos por esta pantalla. Albois. Frente a Temperley. Con Zincini. Con Ramenzoni. Con Salerno. ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Bien! ¡Bien! Y después, desde Tucumán, estaremos con San Martín. Frente a Instituto. ¡Bien! ¡Bien! Con Rafael. Y con Fretes. El cambio de frente, buscando a Pedrozo. Termina recuperando. Basualdo. Quería rueda. No podía. Corta bien Dramicino. Lo pone a correr a Pedrozo. Va Pedrozo. Pobre Basualdo. Balón que favorece a Almagro. Hay falta de Pedrozo, dice el árbitro. La verdad, no me pareció. Y otro jugador de Almagro en una pierna. En este caso, Donato. Fue lateral, finalmente. Ya lo va a hacer Basualdo. La pide Sibeti. El lateral largo. Buscándolo a Mercado. La aguanta Mercado. Pierde con García. Gana bien García. Sale García. Va García. Terminó regalando. Sibeti. Al medio ahora. Bindo cambio de frente. Buscándolo a Darroza. La entregó bien Ramírez. Y ahora va Darroza. Darroza en el pie a pie. Engancha Darroza. Sigue Darroza. Le queda Ramírez. Ramírez. Le pasa Ferreira. No se la pudo dar. Por eso toca hacia atrás. Otra vez Sibeti. Sibeti. Buena apertura para Basualdo. Ataca Almagro. El toque por abajo. Falta. No, falta. Me pareció infracción de Gallo. Dice que no es largo. Simplemente con todo García. Hubo falta. Sobre el hombre de Atlanta. Y entonces amonestado Basualdo. Exactamente. Regresa al lateral derecho. El camiseta número 14 para Basualdo. Pero primero es falta de Gallo. Primero es Gallo. Bueno. Sí, sí. Sí. Estoy de acuerdo. Primero es falta de Gallo. Claro. Después Basualdo va a hacer justicia por mano propia. Correcto. Otro que tiene bien sangre caliente es Manuel García. Al segundo central. No baja el rendimiento. Va toda como si fuera la última pelota. Que es la segunda temporada que está en Atlanta Manuel García. Cordán, el 6. Sí, Ruso. Donato. La entregó mal. La termina regalando González. 36 años para Martín García. El jugador que nació futbolísticamente en Rosario Central. Pero que tiene mucha experiencia en el fútbol venezolano, por ejemplo. Dice Huguito que para él no pasan los años. Huguito tiene más años que la escarapela, ¿no? Más o menos. Dirija. Muchos amigos prendidos en la pantalla. Viendo por ahora este 1 a 1. Un resultado que no le sirve a ninguno de los dos. Porque Atlanta se llega a 5 partidos sin ganar. Y este sería el tercer empate consecutivo de Almagro. Sí, sí, sí. Cuando lleguemos a los 45, 4 más. Muy bien. Hasta los 49 vamos entonces. Dramicino. Gira Dramicino. La pide Bertirame. El toque al medio. Donato. Va Donato. Termina perdiendo. Buena recuperación. Ya lo hará Guzmán. Va Guzmán. La perdió Guzmán en la salida. La levanta Dramicino. Viene Pedroso. Define Pedroso. ¡Pedroso! ¡Afuera! 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 Lo tuvo Pedroso. Ahí tiró de esquina. Lo tuvo Atlanta. Se lo perdió Pedroso. Aparece un pie salvador, ¿eh? Buen enganche hacia adentro. De Machuca fue. Del primer central. Lo celebró como un gol Machuca ese cierre. El centro partirá desde la izquierda. 45 minutos. Hasta los 49 vamos. Cantan los hinchas del Bohemio. En esta noche tan especial. Levanta Pedroso. Buscaba a García. El despeje. Le queda otra vez a Pedroso. El centro de Pedroso. Llegaba Clusener. Le queda González. González. Pegó el travesario. Pegó el travesario. Y el remate después a cualquier parte. Lo tomó González. El travesario. Salvó al Magro. En la ocasión más clara que tiene Atlante en este segundo tiempo. Maxi González con ese remate. Parecía bastante exigido. A la carga de Barracas podemos decir que fue en los últimos minutos. Por lo menos en este segmento del partido. Como pudo. Colocando a mucha gente en el ataque. Por eso estuvo cerca de romper esta paridad en el tanteador. Bien González. Es como se la jugó. Y después el remate de Alan Pérez. Totalmente desviado. También de una posición bastante beneficiosa para el central. En el piso Emiliano González. Se va a quedar a vivir ahí. Vos sabés que el Fupi González. El arquero de Almagro. Se quedó con el puesto después del partido con Chacarita. Está Aracena. El ex arquero independiente Rivadavia. Vieron que en la semana se dio a conocer. Cuatro equipos. Cuatro jugadores. Van a poder sumar los equipos. Sí. Fue de la fecha 17. Exactamente. Fujo con Aracena. Hoy algunos colegas de Mendoza decían que puede llegar a volver a la lepra Mendoza. A Independiente Rivadavia. Y la verdad que hizo un campañón atajando en ese equipo. Muy buen arquero a la cena. Arrancó siendo titular hasta el partido con Chacarita. Balón para Atlanta. Se termina el encuentro. Le iba a pegar García. La pide Cruzener. Se junta con Donato. Los dos por ahora en la puerta del área. Levanta García. Viene a buscar Cruzener. Cruzener no puede. Que cubre Ferreira. Cubre Ferreira. La deja salir. Ante la presión de verte la mesa. Que de meta que tiene que hacer González. Bueno, reiteramos el concepto que señalamos al principio del segundo tiempo. Un punto que le sirve muy poco a ambos equipos. Para mantenerse en una posición en mitad de la tabla. Sin clasificarse dentro de los 13 que pueden jugar en la parte final del certamen por un segundo ascenso. Pero falta. Estamos en la fecha 14. Son 36 partidos que tiene que jugar. Todavía no llegamos ni a la mitad del campeonato. Pero se jugó una cifra bastante considerable, ¿no? García. La perdió García en la salida. Y ahora. Y el mercado. A ver que ese mercado. El centro de mercado. Y está afuera. Afuera. Ferreira es creer. Quiero reventar. Lo tuvo Almagro. Mirá, Rusa. Quiso rechazar largo. Y ahí viene la recuperación de la pelota. Ahí entra Mercado. A esa pelota la rosa. La habilitación para... Para el hombre de Almagro, ¿no? Una chance. Antes la tuvo Maxi González. De contra la tuvo el conjunto tricolabla. A ver. Y ahora lo puede ganar Donato. Viene Donato. Toca al medio. Cruzener. La marca y la pelota al córner. Ahí tiró de esquina para Atlanta. Llega para definir Cruzener. Parecía que iba Donato, ¿no? Llega claramente a la pelota primero. El jugador de Almagro. Exactamente. En esta estuvo bien el árbitro. Totalmente. Por supuesto. Uno más por aquella caída del arquero. Le va a pegar Pedrosa. Va por arriba el bohemio. Levanta Pedroso. Sale el arquero. Muy bien González ahora. Y sale rápido González. Si le hacen bien la contra, son tres contra dos. Pero no le hacen bien la contra. Gana García. Busca Berterame. El cabezón hacia atrás. Otra vez la tiene González. Se acaba el encuentro. Últimos 30 segundos. Va saliendo Guzmán. Viene Guzmán. La levanta Guzmán. La quería. La rosa. La pedía Mercado. No fue preciso el pase. Sale Pérez. Levanta Alain. Ya miró el cronómetro del árbitro. Viene Sibeti. Va Sibeti. Se muestra Ramírez. Primero pasa por Basualdo. A ver que se va Sibeti. El centro de Basualdo. Va a buscar Ramírez. Ante Rago. La figura del partido. Juega Rago. Cuando el árbitro marca el final del encuentro. Han igualado. En Villa Crespo. Estimado Ramenzoni. Uno a uno. Atlanta y Almagro. Y está bien el empate que se dio en este partido. Porque en la tenencia de la pelota. Podemos decir que estuvo quizá más en poder de los jugadores de Atlanta. Pero en situaciones de riesgo. Tuvo más a su favor. El conjunto tricolor. En un partido que comenzó vibrante. Entusiasta. Con buen ritmo. Pero que después se fue diluyendo. Y el segundo tiempo. Por momentos fue bastante friccionado. Sin jugadas asociadas que merecieron el aporte. A lo mejor del público. Como para celebrar. Jordan, decime. Sí. Estamos con el entrenador de Atlanta. Con Alejandro Orfila. Bueno. Lo primero que te quiero preguntar. La sensación de haber vuelto a dirigir Atlanta. Después de todo lo logrado. ¿Cómo viste al equipo? Bien. La verdad que el equipo me dejó muy conforme. Llevaron a cabo la idea que le propusimos. Y me gustó mucho. Porque el equipo fue a buscar todo el tiempo el arco rival. Yo creo que fuimos superiores a Almagro. Y no pudimos terminar de concretarlo. Sobre todo en el último tramo. Ahí que erramos algunas situaciones de gol. Pero me gustó mucho. Mejoró muchísimo el equipo. Con mucha intensidad. Con mucha convicción. Con mucha hidalguía. Y más allá del fútbol. Me gusta que el equipo tenga esa pimienta. Y es lo que vamos a ir a buscar. Para tratar de ir a buscar cada uno de los partidos que nos toque participar. Y a buscarle el triunfo. Se los vio muy intensos. Lo marcás. Y agresivos cuando tenían la pelota. Eso le pedías. Es difícil sostenerlo desde lo físico. Eso, ¿no? Los 90 minutos. Sí. La realidad que lo pudieron sostener la mayor cantidad del tiempo posible. Hablamos de ser intensos. De ser agresivos. De ir en busca todo el tiempo de jugar duelos ofensivos. Y a la hora de defender, arriesgar. Y jugar mano a mano como los hemos hecho. Pero obviamente requiere de una condición física. En la cual vamos a tener que seguir ajustando cada vez más los detalles. Para poder terminar en el último tramo final. Como lo hicimos de buena manera. Metiendo al magro en su arco. Gracias, Alejandro. Chao. Muy bien. Muy claro. Muy bien. La palabra de Urfila. El técnico bohemio. En su debut. En esta segunda etapa como entrenador del conjunto local. Habló de la mejor condición física que tiene que tener el equipo. Como para mantener el ritmo que le vimos en los primeros 20 minutos. Así es. Jordi, fuerte abrazo. Gran trabajo como siempre. Abrazo hasta siempre. Ruso, un placer como siempre. Hasta la próxima. Por su compañía. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Aníbalo de Villa Crespo. Atlanta y Almagro. Uno a uno. Abrazo hasta siempre. ¡Suscríbete!